Ok, Grillo, a ver si podemos recrear la magia Eh, ¿y yo qué hago? Eh, ¿qué tal, gallina? ¡Au! ¡Mamá! ¡Y corte! ¡Y posteo! Los paraguas elegantes son bonitos ¿Y ahora quiere que me ponga ropa acá? Ahí estás, Grillo, ¿dónde vas a casa o qué? Valencia, jacuchita Valencia, jacuchita Pero de eso no tengo nada ¿Y quiere que me ponga ropa acá? Valencia, jacuchita Valencia, jacuchita Pero de eso no tengo nada ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Hola Sol, 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 ta De, tam, tu, las Yo, tengo De, a, poto Y, at, poto Qué tal, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 se puede ir. Pues a ver, yo se me voy a salir porque está bien pinche aburrida. Se puede callar, por favor, señorita. Me está cayendo a mí. Sí. Cállese mejor usted, vieja zorra. ¿Qué está haciendo? Yo me voy. ¿Por qué? O sea, usted llegó cinco minutos tarde. A mí me quedó cinco minutos tarde, me nos deja entrar, entonces yo me voy. No puede dar clase. ¿Apenas va a iniciar? No puede dar clase, llegó tarde. Qué falta de respeto, señorita. Voy a llamarle a su papá. Ay, sí, marquéle a mi papá. Marquéle a mi papi. A ver si viene. No tengo.